Bien, buenas tardes a todos. Buenos días en algunos. Espero que me estén escuchando en este momento. Si me pueden dar retroalimentación al respecto en el chat, les agradecería. Perfecto. Bien, iniciamos con la conferencia del día de hoy. El título de esta ponencia es Apps and Cloud, Hackeando el mercado de las grandes casas de software. Mi nombre es Juan Carlos Ruiz. Algunos de ustedes tal vez ya me conozcan. Tuve la oportunidad de compartir en Software Guru también hace dos años. Y este año quiero hablarles de un tema muy interesante porque estoy totalmente seguro que les puede cambiar sus vidas a los que son emprendedores, a los que son estudiantes e inclusive a los que son empleados y de pronto han tenido desde hace mucho ideas rondándoles su cabeza y quieren sacarlas a flote. De mí, ¿qué les puedo contar rápidamente? Llevo 16 años trabajando en la industria del software. He trabajado con múltiples plataformas, con Java, con Oracle, con .NET. Y desde que comencé a trabajar con .NET me involucré mucho con las comunidades de desarrollo de software. A tal punto que gracias a eso comencé a hacer varias actividades con Microsoft como principal auspiciador de una de las comunidades donde trabajé. Y el día de hoy, puntualmente desde hace ya casi seis meses, trabajo en Microsoft en el área de Technical Evangelist, en el área de EPE. Pero bueno, hoy vengo a hablarles de otras cosas, vengo a hablarles de lo que yo creo que está cambiando al mundo y lo que realmente va a darle un vuelco completo a la industria del software. Este es mi Twitter, al final se los vuelvo a dejar de contacto para los que quieran conversar o tengan alguna duda adicional que quieran despejar. Y sin más preámbulos doy inicio. Bien, yo creo que los conozco a todos ustedes. ¿Por qué? Porque si están en una conferencia como estas, una conferencia en línea, porque seguramente están metidos de manera intensa en el mundo de la tecnología. Muchos en la parte de los otros, en la parte del desarrollo de software. Y yo sé que muchos de ustedes han pensado en sacar una gran idea y venderla. O incluso no venderla, regalarla, pero que sea una gran idea, algo que impacte el mercado, algo que pueda cambiar la vida a los demás. En mi época de estudiante también me pasó eso, hoy en día también, pero en mi época de estudiante lo recuerdo con algo de nostalgia porque yo siempre quería hacer grandes cosas y no encontraba la manera de hacerlas. Soñaba con hacer videojuegos, soñaba con hacer aplicaciones que le sirvían a las personas, a las empresas, pero nunca pasó de ahí. Nunca pasó digamos en ese momento de un sueño y lo veía como un imposible, como algo lejano. Sin embargo esa semillita, ese algo que me impulsaba a crear, a seguir construyendo cosas o imaginarme cosas, seguía dando vueltas dentro de mí. ¿Por qué razón lo vemos o yo lo veía en ese momento como un sueño? Bueno, la situación es que hoy en día si ustedes están en la universidad o estudiando carreras tecnológicas o inclusive si ya son emprendedores, nos damos cuenta de que competir en el mercado del software es hasta cierto punto complicado. No es fácil y en el pasado menos, pero no es fácil contar con un medio de distribución adecuado, dar a conocer nuestra aplicación. No es sencillo porque cuando llegamos a una empresa a vender una aplicación, lo que usualmente nos dicen es que ya tienen otro paquete que es más económico o que es un paquete creado por una gran empresa. Estoy seguro que en los diferentes países donde ustedes están, hay empresas que sí en efecto están muy posicionadas y venden productos ya construidos y para ustedes que están comenzando o que quieren hacer algo, es muy difícil competir contra ellos porque ustedes pronto son un emprendimiento de pocas personas o son cinco estudiantes que quieren comenzar a crear algo y se dan cuenta que en el mejor de los casos 100 personas, pero usualmente 200, 300, 500 o inclusive miles de personas trabajando para construir software que ya están posicionadas, que se conocen en los medios de comunicación y se dan cuenta que sí, que quieren hacer un gran producto, un gran juego, una gran aplicación, pero que esto solo es un sueño. Entonces nos encontramos con muchas limitaciones, muchas cosas que nos frenan. ¿Cómo competir contra un mercado liderado por grandes cosas de software? Traje esta imagen muy a propósito, he estado en estos días jugando The Legend of Zelda Skyward Sword y recordé que vi esta imagen en internet y la traje a colación. Porque realmente cuando tenemos una idea y queremos sacarla al mercado, nos encontramos que nosotros somos los emprendedores o los estudiantes o los entusiastas que tenemos la super gran idea, pero que no tenemos como competir contra monstruos gigantescos. Si nosotros quisiéramos producir, por ejemplo, un videojuego como los que hace Nintendo, necesitaríamos un equipo de cientos de programadores y gente encargada del mercadeo y la logística y el diseño gráfico y la producción de sonidos y etcétera, etcétera, y luego tener la fama y el renombre de Nintendo para poder competir. Entonces se vuelve un tema bastante complicado abrirnos el mercado y es algo que nos ha frenado a muchos durante mucho tiempo y ha hecho que grandes ideas de grandes personas se queden guardadas en el armario de su casa o en su cabecita. ¿Les gustaría hacer su sueño realidad? Yo creo que sí. Yo creo que es el sueño de todos. Cuando estamos metidos en este cuento del software, todos queremos lograr que nuestro sueño se haga realidad, sacar la aplicación que sea un hit en el mercado, crear el producto ganador, tener una idea capaz de cambiarle la vida a cientos de personas y a nosotros mismos, lograr armar un negocio interesante. Así que yo los invito a que con lo que aprendan en esta presentación, compilen su idea y hackeen el mercado de las grandes cosas de software, porque lo que sucede hoy en día en el mercado mundial es como si su idea se ha abierto un hueco de seguridad, en un mercado donde los actores estaban plenamente asentados, donde dominaban la mayoría de las posibilidades y nos encontramos en que hoy en día hay maneras de filtrarnos, de abrir agujeros y de comenzar a crear productos que puedan competir contra una empresa gigantesca. Así nosotros no seamos sino un estudiante universitario o así nosotros no seamos sino un emprendimiento pequeño. Podemos hacer un golazo, podemos hacer un agujero en esa estructura consolidada y crear un gran producto. Muchos de ustedes dirán pero yo ni siquiera tengo un grupo de trabajo, yo estoy solo en mi casa, apenas aprendí a hacer aplicaciones, ¿puedo yo competir contra esto? ¿Puedo hacerme el mercado? Claro que sí, pueden hacerse al mercado. Entonces si tienen un sueño, háganlo realidad, háganlo suceder y yo les voy a contar brevemente cómo vamos a lograr eso, cómo lo van a lograr ustedes y cómo el internet, el mercado del software, todo lo que está sucediendo con los dispositivos móviles, se alinea para que ustedes puedan construir su sueño y hacerlo realidad. Lo primero que vamos a hablar es de WhatsApp, pero no estoy hablando de este WhatsApp. No, no estoy hablando de la aplicación WhatsApp, sino realmente quiero decir, ¿qué está sucediendo? Y lo que está sucediendo son las aplicaciones, las apps, las apps que se distribuyen por todos los diferentes canales, donde estos canales son todos los dispositivos que crea Apple, los dispositivos que crea Android, los dispositivos que crea Microsoft, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos encontramos con que lo que está sucediendo en el mercado es esto, aplicaciones, y es lo que nos va a comenzar a abrir el camino para lograr construir productos que impacten a la gente y que les logren llegar. Antes no podíamos hacerlo, hoy sí podemos llegarles. ¿Cómo les podemos llegar? Todo el mundo tiene dispositivos móviles. Es increíble, pero hasta nuestros abuelitos tienen dispositivos móviles. En los lugares más lejanos del campo, en la mayoría de nuestros países, acá en Latinoamérica y en el mundo de habla hispana, ya cuentan con dispositivos móviles. Así sea el ring más alejado del país. Por eso vemos que apareció hace unos años el iPad y fue un hit en el mercado. Apareció el iPhone y fue un hit en el mercado. Luego llegó Android, que es Google, y dijo, puedo crear dispositivos móviles que sean un hit, y los trajo y son un hit en el mercado. Y llegó Microsoft, con lo que está trabajando hace unos meses, que es Windows 8 y Windows Phone, y dice, este mercado es tan grande que yo puedo participar, y comienzan a participar. Y aunque ellos son los que proveen la plataforma, ¿quiénes son los que realmente se terminan beneficiando de todo esto? Los que terminan beneficiándose, uno, desde luego los usuarios, pero otro, ustedes, que son los que pueden crear aplicaciones. Porque si antes querían llegarle a una gran cantidad de gente y no podían, ahora sí pueden. No necesitan hacer una aplicación súper grande, un sistema empresarial, el sistema de nómina de una empresa, no. Pueden hacer una aplicación tan sencilla en concepto como, esto ya es cringe, pero todos lo saben, como Angry Birds, un concepto tan sencillo, pero que le ha llegado a millones de personas a través del mundo. La propia aplicación WhatsApp, es un concepto tan básico que existe hace muchísimos años, es un chat. Es un chat que antes las personas visitaban por internet, pero ahora todo el mundo chatea desde el dispositivo móvil. Y por móvil no es solo el teléfono móvil, están las tabletas, están los híbridos. Hay mucha oferta. Tan grande es el mercado de los dispositivos móviles que hoy en día, y eso pasó la semana pasada, Ubuntu sacó su nueva versión de Ubuntu para dispositivos móviles, para tabletas puntualmente, también para móviles, para celulares. Pero lo que nos encontramos es que el mercado está hambriento de estas necesidades, y todos los actores de la industria, del sector privado, de los que son open source, los que son open source pero cobran, los que cualquier sabor que ustedes quieran tener, está interesado en que estas aplicaciones salgan adelante. ¿Y qué es lo más chévere? Si ustedes miran, el mercado sigue siendo dominado por Apple, sigue siendo dominado por Google, sigue siendo dominado por Microsoft, sigue siendo dominado por grandes empresas proveedoras de software a nivel mundial, y su mercado local también sigue siendo dominado por todas las casas de software que le hacen software a las empresas. Pero cuando vemos el tema de las apps, a Microsoft, ni a Google, ni a Apple, les interesa hacerse millonarios creando apps, porque ese no es el negocio de ellos. ¿El negocio de ellos cuál es hoy en día? Crear una plataforma para que ustedes, desde su casa, desde su emprendimiento, desde su universidad, desde donde quieran, puedan crear aplicaciones. Y eso lo puede hacer hasta el muchacho que hasta ahora está aprendiendo a crear aplicaciones para Windows 8, como hasta la gran empresa que ya tiene una estructura con mil personas consolidadas. Pero todos pueden entrar, y es democrático. Ustedes no ven que el Marketplace de Apple, ni que el Google Play, ni que el Windows Store de Windows 8, ni el de Windows Phone, digan, necesitas ser una super empresa para vender acá. ¿No? Se dicen, si eres un estudiante eres bienvenido, y pagas lo mismo que paga una empresa, que son en dólares aproximadamente 40 dólares. Entonces pagas lo mismo que paga una empresa, 40 dólares, y ya puedes publicar en mi plataforma. Y cuando la gente está comprando aplicaciones, no se pone a mirar, no, es que yo solo voy a comprar juegos de Ubisoft. No, él no compra juegos de Ubisoft. Sí los compra, pero compra el juego que hizo Pedro, el que hizo Juanita, el que hizo Julio, el que hizo esta empresa de 5 personas, porque el mercado es democrático. Allá tú no ganas por decir, es que yo soy la gran empresa, ni tampoco ganas por decir, es que yo soy el genio más grande de las computadoras. Allá ganas por tener un producto, y que ese producto sea sabroso para las personas, que les encante. Puede ser una nueva versión de Tetris, es válido. Puede ser un software que solo sirve para poner fotos, pero que hace que esa foto se vea hermosa. ¿Les suele decir? Sí, Instagram. Puedes hacer cualquier producto. Puedes hacer un producto que sea solo en modo texto, que enseñe a cocinar a las personas, que les enseñe a jugar, que les enseñe razonamiento abstracto, que les enseñe dibujo, que les enseñe lo que tú quieras. Y puede ser tan sencillo como quieras, o tan complejo como quieras, igual se va a vender, y se va a vender bien si tu idea es lo suficientemente fuerte. ¿De qué tantas oportunidades estamos hablando? Eso. Imagínense, cuando yo estaba en la universidad en el año 98, que a mí me dijeran, Juan Carlos, usted puede crear un software, y puede venderle ese software a 500 millones de personas. A mí me hubiera dado un infarto cardíaco. Porque si yo hacía un software cuando estaba comenzando en la universidad, en el mejor de los casos se lo podía vender a mis compañeros. Y no lo creo tanto, porque usualmente no tenían tu dinero, estaban en la misma situación que yo, y no me iban a pagar a lo que yo vendería un producto que en dólares podría ser mil, o dos mil dólares, si era un producto más o menos generoso, construido por un estudiante. Ellos no me iban a pagar eso. Pero hoy en día, le puedo vender a 500 millones de personas que por simplemente un dólar, o dos dólares, o diez dólares, pueden comprármelo. 500 millones de personas. Si yo tengo una idea muy buena, la idea más grande, o la idea más pequeña, pero que logra mover a las personas, y se la vendo, no a 500 millones, digamos a 100 millones. Se la vendí a 100 millones de personas a un dólar, ya me gané 100 millones de dólares. ¿Y ese podía hacer eso hace 10 años? No. Es que ni siquiera hace 5 años. ¿Cómo me voy a imaginar? Yo, un estudiante de universidad, o tú, un emprendedor, o tú, que trabaja por las noches porque día trabajas en otro cuento, y por la noche quieres hacer tus proyectos, ¿cómo te ibas a imaginar llegarle a 500 millones de personas? Y eso no es nada. Android tiene 600 millones de plataformas instaladas, 600 millones de equipos con Android. Muchos pueden decir, sí, 600 millones, pero no todos compran aplicaciones. Seamos pesimistas. Digamos que la mitad. No, seamos más pesimistas. Somos las personas más negativas del mundo. Solo 100 millones compran. 100 millones de personas a las que les puedo vender aplicaciones. Eso es increíble. Es una cantidad súper impresionante. ¿Y qué es lo mejor de todo? Que aún con que ya vimos Android, y ya vimos Windows, perdón, y ya vimos Apple, todavía nos queda una oportunidad para todos nosotros, que es Windows. Windows está comenzando a vender apps en forma de Windows 8, en forma de Windows Phone, pero Windows tiene 1.5 billones de clientes que podrían consumir aplicaciones. Volvamos al mismo esquema pesimista. No, sobre el 10%. Solo el 10%, pero el 10% sigue siendo 150 millones de personas que quieren comprar aplicaciones. Entonces, hay un mercado gigante. Ustedes pueden hacerse ese mercado gigante. Creen aplicaciones para cualquier plataforma. Y en total podrían tener 2 billones de clientes potenciales. Si su aplicación es buena, pero no es tan buena, aún así pueden venderla. Aún así, si venden solo el 0.5%, es una venta gigante. Digamos que no la vendan. Digamos que su aplicación lo que sea, sea vender publicidad. Que tengan un juego muy interesante, gratuito, y que la gente les pague a ustedes para poner avisos de publicidad. Avisos de publicidad que pueden ser a 2 centavos de dólar por exhibición. Pero 2 centavos de dólar en una plataforma con 1.5 billones de usuarios, ¿cuánto les puede sumar al mes? Hay una aplicación que conozco. Yo soy usuario de iOS en el iPad y también soy usuario de la plataforma de Microsoft en mi Windows Phone y en mi tableta con Windows 8. Y en mi tableta con Windows 8, perdón, eso fue en mi Windows Phone, encontré una aplicación que se llama Taptitude. El que la quiera puede buscarla. Taptitude. ¿Y qué es Taptitude? Es una aplicación donde tiene un montón de minijuegos. Y es gratuita. Y uno dice, todos estos juegos gratis, y resulta que es gratuita. Pero en la parte superior de la pantalla sale un banner sin contexto, cero imágenes, solo texto, donde dice, visita mi pizzería, o el banco no sé qué tiene esta promoción, o el almacén sí se más vende y hace esto, o estás interesado en adquirir un nuevo vehículo, contáctanos, etc. Y uno le da clic a ese aviso de publicidad y lo lleva a una página. Pero Taptitude no le cobra a las personas porque le den clic a su aviso de publicidad, sino solo por mostrarlo. Y como es solo por mostrarlo, lo cobra muy barato. En efecto, lo que les dije ahorita, es una cosa de centavos de dólar. Y pues entonces muchos quieren pautar. Y como pautan muchos y tienen tantos usuarios, solo en el primer mes recién lanzada, cuando eran unos desconocidos, lograron ganar más de 100 mil dólares los creadores de Taptitude. 100 mil dólares. Entonces vean que las oportunidades son muchas, porque ustedes pueden hasta regalar su aplicación, pero ganar por publicidad. O pueden venderla a 99 centavos de dólar, pero ganan por volumen. Etcétera, etc. Ahora, yo no les tengo el dato de cuántos usuarios tiene Ubuntu en la nueva tableta, pero sí sé que va a tener algunos. Si lo miramos en proporción, la plataforma instalada de Linux toda completa comparada con lo que tiene Android, Windows y Apple, son solo 6 millones. 6 millones de equipos instalados, ¿listo? Pero aún así, digamos que alguno de ustedes sea un amante de Ubuntu. ¿Listo? ¿Eres amante de Ubuntu? ¿Eres amante de Ubuntu por tablets y crees en esa plataforma? Haz una aplicación para esa plataforma. Porque hay 6 millones de personas, por lo menos del mundo Linux, que probablemente compren un móvil con ese dispositivo. Como mínimo hay esos que ya lo pueden comprar. ¿Cómo le llegabas antes a 6 millones de personas? Complicado. Ahora, lo puedes hacer. Entonces, lo primero es que hagamos apps. ¿A qué nos conviene irnos más? A la de 500 millones, a la de 600 millones, a la de 1.5 billones o a la de 6 millones. La respuesta es depende. Hay muchas variables en juego. Si nos vamos a competir en el Apple Store, hay gente que ya está muy bien posicionada. Y que llevan varios años trabajando con la plataforma. Así que ya hay gente haciendo cosas muy buenas. Puede que la entrada no sea tan sencilla. Si nos vamos por Android, tenemos mucha oportunidad porque la plataforma no está tan bien asentada comercialmente hablando. Es decir, no compran tantas aplicaciones como en el Apple Store. Pero tenemos una ventaja. Por un lado, ya es que el usuario de Android es una persona muy geek. Es una persona que le gusta el mundo del software libre, que le gusta todo esto. Es muy apasionado usualmente. Entonces, también le puede llegar a ese público haciendo aplicaciones que le calen a este público. Y este mercado aún está por explorar. ¿Cierto? A Android todavía le falta aprender a vender más y ser más rentable para los desarrolladores. Pero aprovechando eso, que muchos lo pueden ver como una debilidad, ustedes pueden entrar y hacer aplicaciones y tratar de competir en un sitio donde todavía, en ese sentido, no hay tanta competencia como la hay, por ejemplo, en el Apple Store. Y lo otro que pueden hacer es hacerlo en Windows. Entonces, en Windows tenemos tres veces más usuarios potenciales que en las otras plataformas. Y como está nuevo, el Windows 8 está nuevo y el Windows 1 está relativamente nuevo, pues vender allá es teóricamente mucho más sencillo. Lo que tenemos que hacer es crear aplicaciones de calidad para que la gente las compre. Y como el mercado no está saturado de muchas personas haciendo millones de aplicaciones, pues vamos a tener una oportunidad mayor. Entonces, tenemos tres veces más público y es un mercado que se puede decir es un mercado virgen, un mercado en el que podemos entrar a hacer los actores. No tenemos que entrar a competir. Tenemos que entrar a sembrar, a inaugurar. Entonces, están las tres opciones diferentes. Eso respecto a las aplicaciones. Entonces, las apps, porque realmente es lo que estamos hablando, las apps son lo que nos va a permitir y les va a permitir a todos ustedes sacar sus ideas adelante. Es importante crear productos que sean rentables. Ya no necesitan pensar en el superproducto empresarial que venden por X cantidad de dinero, bien sea en pesos o en dólares, pero que es costoso y es solo para grandes empresas, sino que ahora pueden pensar en una aplicación que es casi regalada o que en efecto es regalada y tienen otros mecanismos para hacerla rentable. ¿Cierto? Yo siempre les digo, ustedes pueden, espero no que no haya ningún familiar de Paris Hilton entre mi audiencia al día de hoy, pero imagínense que hoy Paris Hilton hizo una cosa muy loca, ¿sí? Ella hace cosas locas y siempre sale en las noticias por eso. Digamos que hoy, sí, hoy hizo una cosa muy loca. Y de pronto alguno de ustedes, voy a mirar acá en la charla principal quién está, digamos, Corayma Cruz. Corayma Cruz dijo, Eh, Paris Hilton es muy chiflada. Esta mujer le falta el torrillo. ¿Cómo ofrecer semejante cosa tan bruta? Y de pronto se te alumbra el bombillito y dices, voy a hacer una aplicación para Windows Phone que haga, que diga cosas cómicas de Paris Hilton o que me permita imitarle la voz o que me tome la foto y me vuelva como si yo fuera Paris Hilton o lo que sea. Tiene que ser una cosa sencilla. Entonces, con una cosa sencilla, pues simplemente haces una aplicación muy, muy básica, la lanzas al aire, pero la lanzas al aire y de todos los millones de personas que puede comenzar a comprar esa aplicación, pues muchos la van a comprar por un dólar. Y un dólar es lo que te gastas comprándote una bebida gaseosa, ¿sí? Un refresco, un vaso de leche. Entonces muchas personas dicen, bueno, no me voy a tomar mi vaso de leche, pero voy a comprar la aplicación de Paris Hilton porque está muy chistosa. Entonces ese es el punto. Tenemos que estar atentos a las oportunidades. Hace 15 días, ¿qué pasó? Bueno, cayó un meteorito en Rusia. What the fuck? ¿Cómo así que un meteorito en Rusia? ¿Cuándo pasa eso? Ni siquiera en el mundo. Cayó un meteorito. Yo les puedo asegurar que si ustedes entran al Apple Store o al Google Play o al Marketplace de Windows y buscan meteorito, hoy ya encuentran aplicaciones hablando de meteoritos. Y les apuesto que se están vendiendo. Entonces vean, ¿y cuánto se demora haciendo una aplicación que hable de meteoritos? Si ya la aprendiste a hacer, te demoras una noche. Si no has aprendido, tal vez te demores 15 días. Pero lo cierto es que la oportunidad está allí. Entonces todos adelante, aprovechen, estén atentos. Paris Hilton hizo algo chistoso, hagamos una aplicación. El Papa renunció, hagamos una aplicación. Cayó un meteorito, el Papa renunció. Cualquier cosa se puede prestar para hacer una aplicación porque las apps para dispositivos móviles son aplicaciones que hablan de tu diario vivir. Hablan de lo que tú haces todos los días. Entonces puedes aprovecharte de eso y hacer un gran negocio. ¿Por qué? Porque ya no necesitas crear un super ERP o un super CRM para crear un gran negocio. Y no necesitas vender una aplicación a 100 mil o 200 mil dólares. Necesitas venderla a un dólar y ya tienes un gran negocio. Entonces el mundo de las apps es muy gracioso por eso. Ustedes salió Angry Birds. Antes de Angry Birds había muy pocos juegos que hicieran lo mismo. Hoy en día ustedes busquen nomás la palabra Angry en cualquier toro en Google Play, en lo que ustedes quieran. Y les van a salir cualquier cantidad de juegos imitando a Angry Birds. Y lo más extraño de todo es que hay juegos que son una copia infame de Angry Birds y aún así los venden y generan plata. Aún así los han vendido. ¿Cómo? Ahí miren si los venden más barato o los dan gratuito si venden publicidad. Pero todo esto nos permite abrir las puertas para sacar ideas importantes adelante. Un tip. Si ustedes tienen una gran idea y esa idea les genera un costo, imagínense que tienen una idea que se demoran un año en desarrollo para hacer una app y comenzarla a vender. No se queden solo con esa idea porque hasta que comiencen a recibir dinero va a pasar un año. Mientras hacen esa gran idea, pueden ir haciendo otras grandes ideas pero más fáciles de hacer en menor tiempo y eso les va a ayudar a financiar su idea grande. Pueden tener apps con conceptos sencillos que les ayuden a eso. Inclusive, ustedes pueden hacer aplicaciones que sean para hacer caricaturas o para mostrar la caricatura del día. Y si ustedes son caricaturistas, o tienen un amigo de caricaturistas, ahí está. Estoy viendo ahorita, por ejemplo, en el chat que hay mucha gente que dice quiero irme a Chrome, quiero irme a Firefox, quiero irme, no sé en ese... Bueno, en fin. Ustedes pueden hasta hacer una aplicación con eso. Una aplicación de encuestas o una aplicación que te diga ¿Por qué odio tal browser? O una aplicación que te diga mis deseos para Chrome. Alguna cosa así. Y vender con publicidad o simplemente darse a conocer para después tener más personas a quien venderle sus productos. Que esa es otra estrategia. Pueden hacer una aplicación completamente gratis solo para darse a conocer, no la cobran, no hacen publicidad y cuando ya digan Alberto Aguilar Software es el que hizo esta mega aplicación, pues Alberto Aguilar comienza a vender aplicaciones que son de otra índole, que son pagas, pero ya te diste a conocer. ¿Cierto? Entonces, hay que estar atentos con eso. Segundo problema. Con esto ya logramos hackear el mercado. ¿Sí? Con eso ya dejamos de necesitar ser la super empresa gigante para poder vender. Con esto ya le podemos llegar a dos billones de personas a nivel mundial a venderle y ganar dinero. Con una aplicación muy bien hecha o con una aplicación muy bien hecha aunque la aplicación sea fea. Porque también hay ejemplos así. Aplicaciones horribles pero es una idea tan interesante que la gente la cota o pauta en ella. Ahora miremos cuál es el segundo bloqueador que teníamos antes. ¿Qué era lo que nos bloqueaba para entrar al mercado? Pues que nosotros creamos un servicio en internet y queremos comenzar a ofrecerlo. Lo primero que nos comenzaba a molestar era el tema del ancho de banda o no el ancho de banda del poder de cómputo. Imagínense que Rufino Ambrosio ¿cierto? Rufino Ambrosio creó un servicio en la web que permite consultar las características y costumbres de todos los pueblos aborígenes en Latinoamérica. Porque él tiene una base de datos enorme gigante hizo su proyecto de grado en la universidad porque estudió antropología y de repente él dijo hombre yo con estos datos yo los puedo meter en internet y los comienzo a vender por suscripción o por volumen de datos. Entonces es un negocio. Pero resulta que tenía tan buena información que muchas personas comenzaron a consumir esa base de datos y el hosting le dio la talla. Entonces ¿qué hizo? No, pues yo compro más hosting y compro un hosting mucho más caro pero el hosting no le dio la talla. Entonces ¿qué hago? No, pues voy a comprar un hosting más grande. Es más, voy a comprar un servidor dedicado y en ese servidor dedicado comienzo a promocionar mi servicio. El servidor dedicado ya te cuesta un pocolón de plata pero bueno pudo hacer la inversión pero también se le quedó corto como suele pasar y resulta que cuando se da cuenta está pagando una gran cantidad de dinero por administrar sus servidores y por hacer un pocolón de cosas y ya aunque sigue ganando dinero o puede que ya no le esté ganando ya no está concentrado en su negocio. ¿Cómo soluciona eso? Metiéndose al tema de la computación en la nube. Yo sé que todos ustedes lo han escuchado computación en la nube ¿de qué trata la aplicación o la computación en la nube? Entonces lo primero es que la computación en la nube es una alternativa económica que nos permite solucionar muchos problemas que tenemos a nivel informática por ejemplo el tema de la escalabilidad ¿qué me permite a mí la computación en la nube? Que yo puedo tener un sistema con un servidor y en cuestión de segundos volverlo a un sistema con 5 servidores 20 servidores 100 servidores 200 servidores y lo que va a suceder con esos 200 servidores es que yo no tengo que pagar por comprar 200 servidores vayan ustedes hoy y compren un servidor ¿cuánto les cuesta? Pueden haber servidores de 4 mil dólares o de 20 mil dólares o hasta de 100 mil dólares mucho dinero entonces cuando nuestro negocio depende de tener un backend con una base de datos súper fuerte o un servidor web súper fuerte la plata el dinero se vuelve un problema porque yo no puedo comprar hardware tan costoso mientras que si yo entro a la computación en la nube bien sea por Amazon bien sea el de eso se llama IC2 o IC3 también tenemos en Microsoft Windows Azure si yo contrato cualquiera de estos servicios en la nube a mi tener un servidor en la nube me puede costar 10 dólares al mes y este servidor de 10 dólares al mes lo puedo convertir en un mega servidor de 8 núcleos 80 gigas de RAM y pago voto las cifras sin saber el precio 50 dólares al mes pero pagar 50 dólares al mes es muy diferente a comprar un servidor de 100 mil dólares al mes perdón de 100 mil dólares cierto es muy distinto no tengo que pagar ni por la administración entonces tenemos que apoyar nuestras aplicaciones con un backend en la nube y esto nos lleva a pensar en servicios en la nube imagínense que tienen sus apps para dispositivos móviles imaginémonos que el señor Rufino en efecto está vendiendo apps para consumir toda la información que él tiene en la nube y está vendiendo una app que habla de todas las hernias indígenas latinoamericanas y se ha vendido muy bien entonces lo que él hace es desde cada dispositivo sea Apple sea Windows sea lo que sea está consumiendo esa información y ahí nos encontramos con otro problema el problema el problema que nos vamos a encontrar es que encontramos que para cada dispositivo en el cual yo quiera desarrollar software voy a tener que hacer un desarrollo diferente digamos que lo tengo en la nube pero si voy a desarrollar para iOS tengo que hacer un desarrollo para consumir esos servicios en la nube y si voy a desarrollar para Windows 8 o si voy a desarrollar para Windows 10 tengo que hacer un desarrollo que consuma esos servicios en la nube y para Android tengo que hacerlo entonces al respecto pues pueden haber muchas opciones muchos dicen no yo ya lo solucioné porque yo hice un componente o no me importa tengo que hacerlo o compré algo ya hecho etc entonces si ustedes exploran por internet encuentran que ya hay muchas soluciones al respecto a mi hay una que me gusta y no he encontrado cual le compita que es la de Windows Azure Mobile Services y que es Windows Azure Mobile Services que ustedes necesitan crear un servicio web para consumirlo desde sus dispositivos móviles donde crearon las apps listo háganlo se demora en tres meses pero en Windows Azure Mobile Services ustedes solo crean el servicio y desde su aplicación en Windows 8 en Windows Phone en Android o en Apple le dicen voy a crear una clase que se llama persona y le dicen conectese a Mobile Services y el Mobile Services le crea la tabla persona con todos los campos si ustedes ni se interesan por la conexión a la base de datos el Mobile Services le resuelve todo ah que quiero insertar entonces ustedes le dicen adicionar y él les inserta que quiero modificar entonces no tiene número de identificación nombre y cargo sino número de identificación nombre, cargo y edad entonces él solito les abstrae la complejidad de la base de datos y les crean la base de datos el campo de datos apenas él detecte que la clase cambió entonces Mobile Services les permite a ustedes crear cosas sin ni siquiera saber de bases de datos solo desde su aplicación y él va a ir a crear la nube y les facilita todo el tema hasta ahí muy bien pero como puedo hacer entonces que Mobile Services me logre me logre me logre facilitar el acceso o sea si yo estoy desde Android y si estoy desde Apple ¿qué pasa? pues nada porque Microsoft con Mobile Services crea un SDK que lo pueden usar desde Apple y que lo pueden usar desde Android es decir desde IOS y desde Android sin problema el mismo SDK entonces todo lo que tiene en Mobile Services no necesitan saber de bases de datos y él ya se los guarda en la nube y lo pueden usar en cualquiera de las tres plataformas sin inconveniente es muy 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 fácil de hacer entonces yo les quiero invitar a que conozcan Mobile Services hay un trial de 90 días que lo pueden utilizar y si ustedes son emprendedores ustedes ya tienen ideas y van a ya crear una empresa o la van a comenzar a crear empresas como Microsoft tiene un programa para emprendedores donde les regala la suscripción a Windows Azure por tres años donde pueden utilizar todo esto gratis y también creo que les regala algo así como 30 mil dólares en software de Microsoft para que utilicen todo esto y lo puedan usar y es gratis entonces si ustedes son emprendedores y tienen una gran idea pueden hacerlo contactándose con Microsoft en cada uno de sus países hoy en la charla no les voy a hablar más de eso la charla no es de cómo hacerse los beneficios de Microsoft si les interesa pueden contactar a alguien en su país o contactarme por Twitter y les puedo dar información adicional pero quiero que sepan que el dinero tampoco es un bloqueador porque sea que utilicen Amazon o sea que utilicen Microsoft o sea que utilicen el que sea usualmente se averiguan en el lugar correcto tienen cómo acceder a todo esto gratuitamente ahora conozcan al arquitecto imagínense ustedes yo creo que todos se vieron en Matrix imagínense que están en Matrix que están en la Matrix y que conocen al arquitecto de la Matrix ¿quién es el arquitecto de la Matrix? un tipo súper poderoso que todo lo sabe que todo lo ve capaz de hacer lo imposible lo posible todo absolutamente todo está bajo su control esto es el mercado del software las empresas grandes tenían todo bajo control podían hacer y deshacer podían comercializar y podían hacer lo que quisieran y ustedes no tenían cómo competirles ahora con todo esto que les acabo de decir lo cierto es que ustedes ya tienen cómo competirles ustedes pueden enfrentar ese monstruo enfrentar al arquitecto y ser la persona o ser el estudiante o ser la empresa que va a llegar y va a cambiar las reglas del juego cambiar las reglas del juego para que ahora sean ustedes los que comienzan a hacerse las oportunidades los que comienzan a hacer su sueño en realidad y los que van a dirigir el futuro de la informática hoy en día si ustedes hacen cuenta seguramente al año se vende mucho más dinero en apps para dispositivos móviles que lo que se vendía anteriormente licencias de software así que estas entidades este monstruo que estaba antes gobernando el software a nivel mundial va a tener que cambiar y va a tener que cambiar para ponerse ahora al mismo nivel de un estudiante universitario al mismo nivel de un emprendedor al mismo nivel de una pequeña empresa porque esta pequeña empresa este estudiante este grupo de entusiastas son los que tienen en sus manos todo el futuro de la industria del software y son los que en últimas van a comenzar a hacer que el software se vuelva algo democrático democrático para el que crea aplicaciones democrático para el que consume aplicaciones desde todos los dispositivos inimaginables es decir podemos inclusive instalar software y apps hasta en una nevera si la nevera tiene Windows Phone o tiene Windows 8 puedes instalarlo ahí si la nevera tiene Android puedes instalar ahí tus aplicaciones entonces la imaginación es el límite las ideas que ustedes han tenido durante años llegó el momento de que las materialicen y es fácil hacerlo es gratis pueden hacerse servicios en la nube gratis para crearlos cosas que se demoraban tres meses haciéndolas pueden hacerlas ahorrar en un minuto en media hora en medio día dependiendo del tamaño que ustedes quieren venderle a millones de usuarios a nivel mundial y no pueden porque escasamente eres tan tímido que escasamente le hablas a tus compañeros de trabajo eres tan tímido que no tienes novia y estás en la universidad y no te atreves a hablarle bueno lo de la novia no te lo puede resolver pero el mercado si lo puede resolver porque puede ser el más tímido del mundo y aún así tienes 1.5 no 2 billones de personas dispuestas a comprar tu aplicación de un dólar y tu labor es convencerla tu labor es coger esa idea de la cual hablamos al comienzo de la presentación tu labor es coger esa idea y hacer la realidad porque ya no tienes obstáculos no tienes por qué quedarte pensando en cómo hacer la realidad porque es fácil no necesitas ser el hacker más grande del mundo para lograrla construir solo necesitas ser el hacker que tú eres porque un hacker es una persona creativa es alguien que puede crear que puede construir y que es capaz de aprender rápidamente y yo estoy seguro que todos ustedes son una persona así entonces no dejen que su sueño se les quede en eso en un sueño cierto vuelvanlo realidad potencielo pónganse las pilas para lograr ese sueño compilen su idea materialícenla ya tienen las herramientas ya les dije cómo es fácil el mercado les está dando todo gratis pero van a poderlo hacer realidad entonces señores en este momento yo lo que quiero decirles es que se pongan las pilas que nos aprovechen las oportunidades que estén atentos a las señales no sé si se vieron la película donde Jennifer Lawrence ganó el Oscar la de Silver Linings Playbook que en español llegó como el juego del destino o por lo menos acá en Colombia y habla algo muy importante que es estar atento a las señales entonces estén atentos a las señales una idea de lo que esté pasando hoy en su país en su ciudad puede ser una idea espectacular para una aplicación porque no tiene que ser tan elaborada para ser exitosa si están en elecciones en su país de pronto pueden hacer una aplicación que le hable a la gente de las diferentes opciones si en su país están en una epidemia por algún problema de salubridad hagan una aplicación de mejores prácticas y recomendaciones para que las personas cuiden su salud etcétera 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 posibilidades infinitas entonces señores no siendo más los invito a los que tienen Facebook a que visiten mi página en Facebook y si les gusta charlemos por allá les puedo ampliar mucho más el tema lo podemos aterrizar tan técnicamente como ustedes deseen los que no utilicen Facebook sino que utilicen Twitter con mucho gusto en este Twitter también posterior a la charla les puedo recibir dudas y inquietudes o los puedo orientar respecto a los proyectos que tengan bien sea a nivel técnico bien sea de nada bien sea en Android o desde luego en Microsoft también los puedo orientar por allí y los que sean emprendedores y quieran comenzar a hacer cosas impresionantes y recibir ayuda de las empresas por lo menos en lo que es respecto a Microsoft que es donde trabajo con muchísimo gusto por ahí les puedo ayudar para que de alguna forma tengan algún nivel de patrocinio en entrenamiento y en acceso a herramientas gratuito entonces pues no siendo más yo les agradezco haber estado estos 45 minutos conmigo les agradezco haber compartido por el chat y en este momento pues quedo disponible para recibir las preguntas que ustedes puedan tener en este momento para podérselas contestar con todo gusto entonces quedo atento a las preguntas alguien me pregunta cuando hablas de Windows te refieres al sistema operativo pero no a los dispositivos móviles hay que aclarar a eso porque realmente en Windows cuando hablamos de Windows hablamos de movilidad hoy en día Windows 8 está pensado 100% para tablets no sé si han escuchado de Surface Surface es una tablet de Microsoft pero hay tablets de Lenovo hay tablets de Philips Packard de Dell etcétera hay miles de tablets hoy en día hay como 150 dispositivos tablet o híbridos que corren con Windows 8 y también Windows corren en los teléfonos con Windows entonces no sé si me hacen llegar más preguntas por favor bueno vamos a poco porque creo que hay bastantes ¿qué opino de PhoneGap para el desarrollo de apps? a mí me encanta PhoneGap ¿por qué me encanta PhoneGap? porque PhoneGap me permite muy rápido crear aplicaciones distribuirlas en todas las plataformas en todas son todas las plataformas entonces por eso adoro PhoneGap ¿sí? ¿cuál es el contra que le veo a PhoneGap? que PhoneGap como es creado con HTML como con un middleware PhoneGap no me permite sacar lo máximo de cada plataforma entonces si mi aplicación si mi aplicación es sencilla puede que PhoneGap sea la opción pero si mi aplicación está más elaborada definitivamente no puedo pensar en PhoneGap sino que debería pensar en otras alternativas esta empresa Samarin que es de Miguel de Icaza el creador de Mono y de Nome tienen un punto muy bueno que se llama Samarin for iOS y Samarin for Android que me permiten hacer código multiplataforma y solo tener que hacer la interfaz gráfica de cada una de ellas entonces esa es mi alternativa recomendada vamos a ver que otras preguntas tenemos por acá un segundo porque tenemos hartas llamadas piensas Titanium es buena opción para comenzar Titanium bueno yo que les puedo decir la mejor opción para comenzar en desarrollo para dispositivos móviles desde mi punto de vista es que van con la plataforma de Microsoft ¿por qué? porque inclusive en México y sé que muchos de ustedes son de México están dando cursos de desarrollo de Windows 8 gratuitos y acá en Colombia también se están dando y realmente en toda Latinoamérica Microsoft está dando cursos gratis usualmente si vas a hacer desarrollo para otras plataformas te toca pagar entonces arranca con cualquiera pero en lo que a mi respecta pues me gusta más Microsoft obviamente bueno ahora dice ¿qué requisitos hay para cursos gratis? tienes que hablar con Microsoft en tu país también por Twitter les puedo dar información adicional cuando los haya eventualmente ¿qué plataforma es la mejor pagada? eso es supremamente importante José Manuel la plataforma mejor pagada aunque muchos no lo no lo consideren así pero por el momento la plataforma que más dividiendo se está dando es Apple ¿sí? porque es la que lleva más tiempo en el mercado ¿cuál es el problema con Apple? que Apple Apple ya es una plataforma que está dominada tiene unos actores muy asentados en el mercado y es difícil de entrar a competir ahí no es imposible pero es más difícil mientras que si te vas por Android o sobre todo por Windows pues vas a tener una ventaja mucho más grande para poder competir alguien dice en la store de Apple pagas para usar plataforma y subir apps para Windows ellos tienes que pagar algo entonces sí en efecto cuando tú programas para cualquier plataforma tienes que pagar algo para poder entrar al store la buena noticia es que si ustedes son estudiantes o son emprendedores Microsoft les tiende la mano para que mientras ustedes sean un emprendimiento puedan subir las aplicaciones gratis si no son emprendedores ni estudiantes tienen que pagar pero no es caro pero si lo son Microsoft les da acceso gratuito averigüen en sus países por el programa Dream Spark para estudiantes o por el programa Business Spark para emprendedores donde Microsoft les da muchísimos beneficios gratuitos publicar las aplicaciones vamos a ver que otras preguntas tenemos por acá voy a devolverme un poco muchas aseguran que el desarrollo de aplicaciones multiplataformas en HTML5 es el futuro ¿qué opinas de esto? digo que están equivocados porque HTML5 no es el futuro es el presente con decirles que Microsoft en Windows Phone 8 y en Windows 8 les deja crear las aplicaciones en HTML5 entonces ah es que yo no sé .NET yo no sé C Sharp ni sé XML pero sé Javascript y sé HTML5 ¿para qué? pues las puedes hacer con lo que sabes de hacer de páginas web puedes crear aplicaciones para Windows 8 y para Windows Phone facilito muy 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 fácil entonces puedes hacerlo sin ningún problema es el futuro o sea es el futuro es el presente HTML5 llegó para quedarse la ventaja es que puedes hacer cosas en HTML5 para un sitio web y con modificaciones muy pequeñas ya tienes una aplicación para Windows 8 y para Windows Phone para Apple y para Android no es tan así pero digamos que podrías hacer algo superficial con PhoneGap para alcanzar ese nivel ¿el idioma tiene relevancia en la descarga de apps? sí y no ¿por qué? porque si tú haces una aplicación que solo le interesa a las personas de habla hispana que esté solo en español pero si haces una aplicación en español y la vas a vender en los Estados Unidos estás en problemas entonces ¿qué les sugiero? cuando sean aplicaciones de alcance global inicialmente háganlas en inglés lo ideal es que la version por decirlo así aunque no es el término exacto que le coloquen soporte para múltiples lenguajes si es una aplicación global por lo menos para inglés y español ¿cierto? si no la pueden sacar en inglés y español aunque sea global entonces inicialmente al menos en inglés pero procuren hacerla si es global procuren hacerla mínimo en inglés y preferible pues obviamente en inglés y español si la van a sacar solo países de habla hispana pues obviamente lo importante es hacerla en español y si la van a sacar para todo el mundo digamos incluyendo países orientales y todo esto en inglés es indispensable inclusive tendrían que pensar en usar algún lenguaje oriental para facilitar el acceso a las personas usar su plataforma muchos aseguran esto ya las torapol pagas por usar también ya lo vimos miremos otras preguntas por acá compañías de paga bueno esa pregunta no me quedó clara miremos más abajo ¿cómo se llama la aplicación que creó Miguel de Icaza? Miguel de Icaza creó no creo es un producto es un producto que se llama Samarin o sea la empresa que él creó ahora se llama Samarin con X X Amarin Samarin ellos siguen siendo los responsables de Mono que es el que nos permite tener código multiplataforma en Linux en todas las plataformas y código .NET prácticamente pero entonces él creó algo que antes se llamaba MonoTouch y Monodroid hoy en día por construcciones legales porque sucede se quedó con los derechos de eso entonces las que él creó se llaman Samarin.iOS y Samarin.Android que te permite crear un core de aplicación único para aplicaciones que corran en cualquiera de las tres plataformas y luego crear código para esas plataformas crear interfaces gráficas y programas completos entonces es importante que la revisen ¿qué modelo de negocio recomienda para los iniciados en el mercado móvil? bueno yo voy acá voy a abrir una ventanita y les voy contando entonces modelo de negocio para los iniciados en el mercado móvil son en parte los que ya les mencioné entonces los modelos de negocio para los que inician en el mercado móvil son o pautar por publicidad o vender gran cantidad por volumen yo les voy a compartir a todos ustedes acá hay un artículo en mi blog que lo escribí ayer o antier les voy a pegar acá en el chat la url si no pues también la pueden ver acá en ese artículo que escribí el día de ayer les coloqué los links para que verifiquen lo de mono las dos cositas de samarin para que las puedan ver y también les hablo algo al respecto de les hablo algo al respecto de windows assure para que vean los servicios gratuitos ahí lo pueden explorar ahí nuevamente les dejo la url para que lo puedan lo puedan ver fácilmente entonces mi blog es hasta acá es el primer artículo del blog si quieren revisarlo esa está ahí ese es mi blog con eso ya ustedes pueden comenzar a a trabajar al respecto entonces bueno siguiente pregunta ¿micros tiene un programa para startups en México? claro que sí el programa también es business park se llama así a nivel mundial lo que te recomiendo es que en México hables con arroba mugartegui cierto arroba mugartegui es la persona de México encargada igual por el twitter te lo pasar para que te puedas contactar por él y él les cuenta de los programas de emprendimiento que tienen que están espectaculares Alex Trujillo bueno bien por Alex ¿quién tiene quien tiene un Apple es rico? Susana pues yo tenía esa idea hasta hace poco pero no no es el tema de la conferencia pero no hoy en día puedes acceder a mejor precio en parte porque ahora el negocio de Apple tampoco es vender los aparatos sino hacer que se compren las aplicaciones que es de lo que estamos hablando hoy entonces como a ellos les interesa que se compren las aplicaciones los dispositivos han venido bajando de precio de manera gradual así que podrías hacerte uno de ellos fácilmente ahora en mi opinión y no es porque trabaja en Microsoft sino porque en efecto tengo un MacBook Air y tengo un iPad pero en mi opinión la Surface se lleva el iPad sobradamente y también se lleva el MacBook Air porque la Surface Pro es como un híbrido es una cosa y es la otra al tiempo entonces yo no yo salvo que yo tenga que trabajar con un MacBook que de hecho por eso tengo un MacBook porque a veces tengo que hacer desarrollo para esa plataforma pero salvo esa opción yo no lo compraría porque a mi no me gusta hay gente que le encanta y es válido pero a mi hoy en día me gusta más la Surface totalmente y de hecho hay hardware de Lenovo súper bonito que también sirve de tablet y sirve de laptop que son mucho más poderosos te dejan correr mucho mejores programas que un MacBook pero bueno cada cual tiene sus gustos ahora iremos por acá dice publica en Facebook donde dan los cosas gratis sí así va a ser el idioma de la Daniel Barron ¿qué pasaría si mi app no se vende? ¿cómo puedo hacer que tenga éxito? ese tema es clave Daniel porque para que tú obtengas éxito lo más importante es tener una buena idea en efecto y lo otro que es muy importante es saberla ofrecer ¿pero qué es saberla ofrecer? hoy en día existen las redes sociales hace unos años tú querías pautar en algún lado tenías que pagar mucho dinero hoy en día en redes sociales puedes pautar sin aportar un peso de pronto creas la página en Facebook de tu aplicación y empiezas a contar a tus amigos y si es muy buena los amigos de tus amigos etcétera etcétera todos se van a contar entre sí entonces pasas para que una aplicación tenga éxito primero hay que terminarla y hay que pensar en el mínimo producto viable es decir construyela tan rápido como puedas pero que funcione con lo mínimo y sácala al aire ¿para qué? para que desde el comienzo se dé a hacer y para que desde el comienzo tenga feedback de los usuarios que la están usando para irla siendo exitosa es difícil que salga exitosa a la primera pero a medida que tú vayas recibiendo feedback y la vayas ajustando la vas a volver muy muy exitosa lo segundo bueno no quisiera que la presentación quede como muy publicidad de Microsoft que no es la idea pero lo segundo si ustedes están en algún programa como BizSpar de Microsoft y tienen una aplicación bonita BizSpar les ayuda a hacerle marketing a su aplicación a su app para Windows 8 o Windows Phone y la pueden poner a rodar con todos los partners de Microsoft etcétera etcétera para las empresas y uno de los operadores de telefonía celular está en trámite de comprársela para venderla como un paquete empresarial junto con sus móviles entonces hay muchas maneras siempre tengan contactos yo les puedo hablar de Microsoft pero puede que hayan más en Colombia por ejemplo hay un programa del gobierno nacional para potencializar las apps y sacarlas al mercado probablemente en México haya algo similar o en los demás países entonces hay que hay que averiguar bastante al respecto pero esos son los que les puedo dar por el momento bueno nos quedan 4 minutos así que miremos Juan Carlos vas a realizar conferencias de Windows Phone en las oficinas de Microsoft Colombia como las quisieron en Windows 8 yo me la paso en eso del tiempo cuando no estoy haciendo conferencias de Windows de Windows 8 o Windows Phone estoy haciendo conferencias de Azure o de alguna cosa entonces ya que me estás pidiendo algo de material les voy a mostrar por acá en YouTube creo que a todos ustedes les gusta YouTube a mi me encanta yo creé hace como de hecho no he terminado de crearlos me faltan 2 capítulos pero yo creé hace poco unos cursos para desarrollo de aplicaciones en Windows 8 si quieres aprender si ustedes están con Microsoft en sus países o no tienen Microsoft en su país o lo que sea en esta dirección de YouTube vean ahí el usuario Juan Casolocodigo ahí está mi canal y ahí encuentran un curso de Windows 8 de 8 capítulos cada capítulo es como de una hora que les enseña a programar gratis en Windows 8 entonces si quieren aprender pues los cursos de Microsoft están disponibles hay comunidades acá en Colombia hay una comunidad que se llama Bogodet que da cursos de desarrollo en iOS cierto entonces en las comunidades pueden encontrar material en Microsoft pueden encontrar material acá en Colombia no hay representante de Apple y por eso acá no hay material de ellos de Google hay pero no dan cursos pero entonces el que quiera aprender por lo menos de mi parte les entrego este curso gratuito un curso de desarrollo de aplicaciones en Windows 8 para que lo puedan ver por Google y también pónganse en contacto con comunidades y con Microsoft en sus países si no saben quién es el de Microsoft en su país contáctenme por Twitter y se los ayudo a buscar para que les digan cuándo hay cursos gratuitos de Microsoft etcétera etcétera listo nos quedan 3 minutos miremos que otras preguntas podemos alcanzar a contestar hay aplicaciones hay Windows 8 en Latinoamérica claro que sí yo tengo uno en mi mano yo tengo uno en mi mano están hasta ahora comenzando a abrirse el mercado pero yo tengo uno recién comprado y la buena noticia es que vienen dispositivos con Windows 8 para todas las gamas de precios si tú eras de los pensaban yo no puedo comprarme un smartphone porque es muy caro vienen dispositivos con Windows 8 de todas las gamas ustedes busquen en internet Nokia ya ha hecho públicas algunas cosas de los dispositivos que están haciendo entonces vienen teléfonos muy buenos de Windows 8 sin necesidad de ser el smartphone más más grande ni el más pequeño entonces ahí tienen opciones Mario Franco ¿qué tanta penetración de Windows 8 en Latinoamérica? lo bueno es que el mercado se comienza a abrir como les digo es más fácil partir en un mercado que se comienza a abrir es decir abrir el nuevo mercado y no entrar por ejemplo en un mercado tan competitivo como en el de Mac en el de Android también tienen oportunidades pero en el de iOS es más difícil porque ya está muy competido entonces el de Windows ¿qué es lo bueno? que hay 1.5 billones de usuarios dispuestos a comprar y hasta ahora están comprando sus sistemas y van a comenzar y están a comprar aplicaciones de manera masiva Colombia es uno de los países donde más se venden apps para Windows 8 es uno de los que más se ha comprado listo ah y gracias al que ahí tenemos ahí tenemos mi blog les voy a ya para terminar porque ya se nos acabó el tiempo les coloco acá el vínculo de mi canal en YouTube para que vean los cursos gratuitos quisiera contestarles más preguntas pero no tenemos más tiempo en todo caso los invito por Twitter con mucho gusto les contesto todo lo que necesiten y pues muchas gracias por asistir los dejo en manos del personal de Software Guru muy amables y hasta una próxima oportunidad muchas gracias Juan Carlos muchas gracias a todos por participar les comento un punto muy importante para recibir su constancia de participación deben de registrarse en la liga que les voy a colocar al igual les comparto nuevamente el Twitter de Juan esta sesión está grabada y la van a poder consultar en el portal de SG Virtual los invito a que participen en la segunda conferencia magistral llamada seguridad aplicativa confías en la seguridad de tus aplicaciones este va a ser presentado por HP muchas gracias a todos nos escuchamos en la próxima conferencia gracias a todos gracias a todos